Ya, así no danza el profe. Ah, bueno. Dale, te quít. Gol. A ti eso lo arrume. Ah, bueno. Porque fibra de acá y pa' acá no se va a ver nada. ¿A ti me grabás a mí? Ajá. ¿Qué? Ya no huele como bien. Oye, ¿cómo se quita la tapa? ¿Dónde está la tapa? ¡Ay, qué! ¡Todo bien! ¡Todo! ¡Dame los pies! ¡Este es el marido que te vi! ¡Este es el marido que te va a pasar! ¡Ah, mamá, mamá! ¿Tiene que estar en el mismo? ¿No? ¿Puede? ¿Este es el marido? ¡Este es el marido que te va a pasar! ¡Esperğl роñol con un aumento de pul새. ¡Este es el marido! ¡Gracias!